¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Les habla Bromusov, aquí les traigo una partida con el tanque que a mi parecer, además de que de cosita gustan mucho los tanques rusos, me gustan mucho los tanques rusos, los tanques americanos, también me gustan bastante, pero los británicos, los alemanes también me gustan, pero tengo una preferencia específica con los tanques rusos, y sobre todo este que es el T-34. Aquí, como ven, le acabo de poner una... esta es la bandera de mi país, que se la posee del tanque. Aquí hay una partida que hice con este tanque excelente, que para mi es el mejor tanque de la beta cerrada en este momento. Sobre todo porque tiene una línea muy moderna, y pues los tiros le rebotan mucho más que cualquier otro tanque de nivel 1. Si habrán visto alguna partida anterior con el T-34, si se dan cuenta que el T-34 tiene como un sonido que parece la torreta, suena como... como la garganta de un zombi. No se dan cuenta. Si, por eso, voy a agarrar todo el zombi. Ehm... A ver... ¡Ay! Torpe. Torpe. Ok, vamos seguro. El tanque está en stock, es la primera vez que lo uso tiene su munición. AY. Eh, te lo incendió en fuego, te vas a morir. Te vas a morir... otro, 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 otro. Toma. Deló a matar. me dieron la asistencia, contigo yo soy el que le hice el fuego lo que le iba a decir es que este tanque tiene la munición estándar que es una munición fragmentaria que es la esta munición que tiene adentro una serie de municiones a nivel técnico ustedes saben mucho más que yo de eso pero es una munición que pega y hace daño más que todo cuando entra dentro del tanque tira otra serie de municiones fragmentarias dentro de la cabina del tanque o de donde pegue esto ya prácticamente no se usaban después algo así lo que me doli, no se tan experto como otro a nivel de balística ni de guerra sólo sea a nivel práctico a los tanques ahora como esta munición fragmentaria no penetra mucho por eso es que cuando le colocan la munición encima del tanque pues casi siempre cuando esté frente sale en rojo porque no penetra mucho corre 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 si oye de mí oye de mí que te voy a amarrar la maniobrabilidad de este 34 es increíble cuando digo eso todavía no tengo ni una sola modificación en el plan y se maniobra por ahora muy muy bien uy bien odio estos panzer porque no es que hagan tanto daño sus martelletas sino que entinas es como un... como... como se feroe un mosquito es como un mosquito que me asesino joder eh eh eh, ¿donde vas? 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 ¿donde vas a ponerme atrás otra vez? ¿donde vas papito? ¿donde vas papito? ¿donde vas papito? ¿donde vas aquí? ¿me quieres agarrar por detrás? no, 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 no voy a quedar en este juego yo no sé que tienen estos Panzer 2 que son más duros, la armadura es súper degrada pero yo no sé qué pasa, no sé si ahora desde que nos dieron en la tercera ola bueno, desde que está en esta tercera ola tiene... no sé qué pasa, de frente es muy difícil de destruirlo tienes que darle específicamente en algún sitio, bueno, sobre todo porque tengo esta fragmentaria en la última actualización que hicieron, de momento va a ser esta partida ya podemos reparar varias cosas del tanque y hay unas cosas que se pueden reparar mientras estás en movimiento ahora por ejemplo se me dañó la torreta, no la puedo mover para un lado, entonces ahora puedo soñar la F8 y se repara vamos, repárate él te da unos segundos para empezar a reparar y una vez que empiezas a reparar, y como ya tengo casi que full todas las reparaciones en todas las equipos delante pues se está reparando también, y como es nivel bajo pues se va a dar mucho más no, porque son los tanques a nivel 1, igual que los aviones el enano de fondo en este, mi cabezón Aterrizado de la carrucazón Esto se lo cambiaron Me imagino que así será más real Es que tengo jugado incluso los aviones Me di cuenta el otro día que tenía el tiempo que no jugaba en los aviones Porque estaba con las vetas Cerradas, sí, porque yo soy más de tanques que de aviones Y toco, comienzo Y le cambiaron mucho sonido a los aviones Y ahora en este tanque le pusieron ese sonido así de garganta de zombie Pero me imagino que debe ser que así es en la vida real No creo que vayan a cambiar algo así habitualmente sin sentido Ven que a mano derecha, los que no han visto antes en mi video A mano derecha te sale la cantidad de daño que le hacen Y a mano izquierda Salen los daños que me hacen a mí Cuando sale en grisecito es porque está en daño leve Cuando sale en rojo es un daño medio Daño medio malo es igual que como los aviones Y cuando está en negro es porque está dañado como tal Ese es un mensaje Están oyendo es que hay una artillería que me acaban de lanzar a mí Yo todavía no tengo el sistema de artillería ni nada El sistema de detección de los tanques solamente aparecen cuando los tienes a la vista Solamente cuando los tienes a la vista Están o los tanques directamente me están viendo ahora Están viendo ahora Están viendo ahora Los aviones que han capturado la zona Y a mí le daño a varios puntos Cuando a ellos salen en verde es que es daño leve Cuando salen en amarillo es un daño medio Y en rojo porque es un daño crítico Un consejo que le doy en todas las partidas Traten de darle a todo el tanque que vean No se enamoren de ningún tanque O sea si ven que a lo mejor ir a dispararle a ese tanque Le va a perjudicar en la batalla Pues no lo hagan Si yo por ejemplo ahorita estoy batallando con un tanque Que es igual que el mío El 34 Y me tiré aquí Para esquivarlo Porque sé que me va a hacer más daño Porque las pulgas no me hacen tanto daño Pero sí, sí me va a hacer más daño Otro tanque que hace mucho daño Son los Panzer III Los que tienen en el cañón Normal No es el tipo ametralladora del Panzer II Aunque el Panzer II hace bastante daño Bueno eso es solamente una ametralladora Esa ametralladora inclusive te puede matar de pocos tiros Vamos a un V7 Un V7 creo que es de los rusos ¿Qué me lo han hecho? Bueno como les dije antes este tanque es muy maniobrable Me encanta De todos los tanques rusos Están bastante maniobrables este Y el V7 y el V7 del crucero El nivel I no hace más daño De manera Eh... Mañana por fin Voy a jugar con uno de mi cuero Con... Con... Con caronero Pero ya que fastidio estar jugando solo Avioncito Tiene un obstinado ahora que tengo los aviones Eh... Grandes Y ahora que va a salir la catalina Eh... Y trato de darle A los tanques que están secas de respaldo Pfff 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 Mira todo el mundo crazy Y en el motor los vendió el fuego Jaja No, no me voy No me voy No, no me voy No, no me voy No... No, no me voy a capturar la base No, no me voy A capturar la base No, no me voy ¿Cómo joden los aviones? ¿Cómo joden los aviones? ¿Están viendo cómo joden los aviones? Soy que son 7.7 milímetros, pero ¿cómo joden? A ver que cuando venga uno que tenga los pendientes de 20 milímetros. Seguro que va a haber mierda. Bueno, aunque como tiene nivel 1 seguro no va a haber mucho. 12 milímetros sí. Bueno, incluso los rusos ya tienen, en este, tienen lag y también tienen los HE. O sea que sí, van a haber varios aviones que van a ser los tíos. ¿Dónde están los italianos? Las bombas, las bombas. Fuego cortado aquí. Se ven el mapa que iba a recompensar una vez. Ay, pobrecito, está rodeado. Toma, toma, toma. Vamos a capturar la base, vamos a capturar la base. Vamos, vamos, vamos. Estamos capturando otra, o sea que puede ser que tenga 2 bases. Bueno y ya casi el equipo ya esta jodido El equipo es más tarde que lo hice Cuatro Eso es eso, distraete con los demás distraete con los demás y te voy a agarrar por atrás Esta munición fragmentaria no hace un coño Como he hecho una partida medio decente creo que me van a dar que voy a poder desbloquear una vez la otra munición porque la verdad que esta munición me tienta Los huevos verdes ya Ganamos Buena 3100 de RP aquí voy a ser capaz de desbloquear un montón de cosas para lo poco que vale cada RP la munición bien el ajuste de tiro a ver si puedo llegar a la asistencia de artillería elevación mecanismo de elevación a la que le sigue tengo que desbloquear otra vez el segundo no esa no esta es la armadura desbloqueo ya el tercer nivel y me da paso a la asistencia de artillería creo que si me alcanza no 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 la armadura esa esta asistencia de artillería me alcanza buenísimo y me encanta la asistencia de artillería ahhh 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 no no si si buenísimo buenísimo ok oye cuando podremos salir a batalla que se pueda ver a mi tanque así con mi bandera no que sea pronto estas son todas las modificaciones esta es la ehh toda la línea de la derecha casi siempre yo me enfrasco más en lo que es la línea de fuego y esta es la munición que estaba esperando para armor piercing penetración de armadura con ehh bueno espero que hayan disfrutado de mi video y que les haya sido de utilidad algunas cosas que les haya mencionado y que bueno no fue una mala partida pude desbloquear una cantidad de cosas vale nos vemos en la tierra y en los cielos de War Thunder hasta luego en lo que no este es el en lo que esta es la la y en lo que Gracias por ver el video.